Hola, saludos. Aquí estoy con un vídeo más y con una recomendación más. Hoy quiero recomendarles un libro que acabo de terminar de leer, apenas hoy lo terminé de leer, y me encanta hacer reseñas así. Me encanta hacer reseñas cuando acabo de leer el libro porque siento que todavía estoy metida en el mundo, en la atmósfera, en la experiencia lectora que viví y que propuso el autor. Entonces, les quiero proponer un libro que acabo de terminar de leer hoy. Es el libro Toques de Son Colorá, de la autora colombiana, caleña particularmente, Adelaida Fernández Ochoa. Este es su último libro, salió en el 2021, pero ella tiene otros libros muy premiados y muy bien recibidos. El primero se llama Que me busquen en el río. Es un libro que habla un poco de una masacre que hubo en Valle del Cauca. Es la visión de una maestra como víctima de esta masacre del municipio de Trujillo. Un libro muy sentido desde la conciencia social. Luego tuvo un libro súper premiado, tuvo el premio Casa de las Américas. Este premio que se da en La Habana por un libro que se llama Afuera crece un mundo, pero que tiene un título muy hermoso que es La hoguera, lame mi piel con cariño de perro. Todo un poema ese título. Pero hoy quiero hablarles de Toques de Son Colorá. Y quiero hablarles muy desde lo más auténtico que puedo hablarles, desde el lugar más auténtico que puedo hablarles, que es desde mi experiencia lectora. Cuando lo empecé a leer, lo primero que sentí fue algo muy intuitivo y es algo que sentí con otros libros anteriormente. Con el primero que recuerdo haber sentido esto fue con El Fausto de Goethe. Un libro que al empezar a leerlo dije, aquí pasa algo que no puedo leerlo callada. Esto tengo que leerlo en voz alta. Y para mí la lectura de El Fausto en voz alta fue toda una experiencia de vida, no solo lectora, de vida, de un encuentro. Y luego me pasó también con el libro Que viva la música, del escritor también caleño Andrés Caicedo. Para mí no fue un libro que contara una historia. Para mí no es el famosísimo libro, por cierto, no es que cuente una historia, sino que es una experiencia. Yo diría que es como un suceder de hechos, de cosas, de experiencias. Pero si a mí me preguntan de qué trata, yo diría no sé. Es más lo que sentí y lo que viví al leerlo. Y con el libro que también reseñé en este canal, que es Un mundo huérfano, del escritor barranquillero Giuseppe Caputo, que lo amé. Y no es un libro que tampoco puedo decir de qué se trata, sino empecé a sentir que ocurrían cosas. Esa intuición también la tuve con toques de son colorá. Y es a lo que ya puedo ponerle un nombre y lo llamo definitivamente el ritmo. Cada vez es más evidente que hay la organización de personajes y de eventos. Es fundamental en la escritura de una novela. Pero también el ritmo es todo, digamos, es todo un encuentro. Es toda una temática, una técnica compositiva. ¿Qué es el ritmo? Cuando estaba indagando un poco para este video, había mucha información. A veces una información muy básica, como que el ritmo es si la lectura se hace lenta o rápida. Pero eso no abarcaba la experiencia de lectura que yo tuve con este libro. Yo creo que el ritmo es precisamente una maestría en composición, en superponer imágenes. A veces es reiteración, a veces es, sí, digamos, elementos semánticos. Pero en todo caso hay varias obras, y este es el punto que más quiero expresar, que en que el ritmo es el personaje, ¿no? El ritmo, la música, ese diálogo entre literatura y música se hace posible a través de obras como estas, ¿no? Toques de Son Colorá comienza y dura las primeras 52 páginas en la voz de Changó, o el, digamos que, el dios de la música, la rumba, ¿no? Un poco todo muy bionisíaco, y es él en sus encarnaciones, ¿no? La salsa, la bebida, el cuerpo en movimiento. Pero más allá de contar una historia, como les digo, es esta maestría para, precisamente, hacer bailar las palabras y que uno también entre en una especie de baile de lectura. Luego la historia, pues continúa con Rosa, que es el personaje, que es un personaje muy sencillo, ¿no? Es una modista que también es tocada por Changó, por la música, y es una bailarina, es una bailarina caleña, ¿no? Es por esto que a mí me interesa mucho hablar de este punto del ritmo, ¿no? Alejo Carpentier también habló de esto, de la maestría, de cómo algunas obras pueden crear su propia música. Y a veces más rápido, a veces más lento, pero, como les digo, es mucho más allá de esto, ¿no? Es este mismo esquema y esta misma pista de baile que nos proponen muchos autores. Entonces, hoy quiero recomendarles mucho Toques de Son Colorá, que aparte, la autora está muy interesada en rescatar, y más que rescatar, celebrar las raíces afrocolombianas, celebrar a la mujer negra. Ella hizo varios estudios sobre la mujer negra en la literatura colombiana, por eso su literatura siempre va ahí, ¿no? A una mirada, se subió la gatita, a una mirada femenina, ¿no? Ella dice, yo soy mujer, yo no puedo hablar de otra cosa que no sea de la mujer, es de lo que hablo con más naturalidad. Y aquí es esto, es una celebración, yo siento que es como un canto también a la vida, al cuerpo, ¿no? A la vitalidad. Es un libro del que uno sale con mucha alegría y con muchas ganas de, no solo de moverse, sino de entender la profundidad de la literatura. Y en algo que ven insistiendo en estos últimos videos, en que la literatura nos da esa oportunidad de una multiplicidad de análisis, ¿sí? No solamente desde el análisis de personajes, de historia, sino que hay un elemento que quisiera añadir acá, que es el movimiento del ritmo. ¿Cómo se mueven los personajes? ¿Cómo se mueve el suceder? ¿Qué es lo que hace el autor para que ese movimiento se logre? Entonces, el libro de esta semana, Toques de Son Colorá, del 2021, de la autora caleña Adelaida Fernández Ochoa. Súper recomendado. Muchas gracias por ver el video. Hasta la próxima.